Hace tan solo diez años que te fuiste de la aldea cambiaste tu prado verde por un pedazo de acera por un infierno de asfalto y una casa en las afueras labrador, labrador, que hueles a tierra y campo recuerda que la ciudad labrador la hicieron para los sabios y no para un segador labrador, labrador, tu tierra te está llamando ya está madura tu mies labrador y tu cigarra cantando y tus encinas al sol te vestirás de corbata, de camisa y de chaqueta para venir a tu pueblo en el día de la fiesta traerás cochecito nuevo, dirás que poco te cuesta y después, labrador, te irán llegando las letras y todas en un cajón guardarás metidas en tu carpeta, bañadas con tu sudor labrador, 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 te dije que no te fueras que vale más un pedazo de pan comido bajo una higuera que una rosquilla en ciudad labrador, 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 que hueles a tierra y campo recuerda que la ciudad labrador la hicieron para los sabios y no para un cegador, labrador, labrador